Sin caos no puede haber cambio, y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislinn Derbez, y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. ¿Qué es la religión? La religión que la tradición propone aplica a nivel universal. Seas quien seas. ¿Y quién mejor para hablar de todo esto que este señorón que vas a conocer a continuación? Quédate hasta el final del capítulo para escuchar las claves de cómo vivir una vida mucho más consciente y en paz de manera sencilla. Pues, ¿qué creen? Hoy estamos con un invitado muy especial que se llama Toni Karam. Y, bueno, aquí lo tienen. Y lo primero que quiero decir es, el Dalai Lama te pidió a ti, Toni, personalmente, que fueras el principal, si no es que el único, o el primer difusor del budismo en México. Y tú fundas el Centro Tibetano de la Ciudad de México, ¿cierto? Bueno, el Dalai Lama me pide durante una de las primeras entrevistas que tengo la oportunidad de tener con él. Ajá. Había pasado ya varios años estudiando en el extranjero, precisamente, budismo, lengua tibetana y toda una variedad de temas vinculados a la civilización de Tibete en general. Y me encontraba estudiando en aquel entonces en la Biblioteca de Obras de Archivos Tibetanos, en Dharamsa, la India, que es la ciudad donde el Dalai Lama llegó como refugiado en 1959, tras la ocupación ilegal de Tibete por parte del Ejército de la República Popular China. Y entonces, en la primera entrevista que tuve la oportunidad de tener con él, yo había estudiado con uno de los maestros principales del Dalai Lama, Geshe Lundup Sopa, quien fue el primer tibetano en ganar una posición, lo que se llama en los Estados Unidos un chair, que es una posición de profesor completo en una universidad norteamericana, en una universidad de Wisconsin. Y entonces, pues tenía, a través de Geshe Sopa y de el que era mi maestro en la Biblioteca de Obras de Archivos Tibetano, Geshe Nawan Rinchen, pues un vínculo con el Dalai Lama. Solicité, en efecto, una entrevista con él, que era un sueño de toda mi vida, porque yo he tenido un vínculo e interés por el Tibete desde muy pequeñito. Y entre los diversos temas que tuve la oportunidad de discutir en esa primera entrevista, el Dalai Lama me comunicó, pues el interés que tenía de que existiera algún tipo de institución que pudiera representar, presentar y difundir la causa de Tibet en sus diferentes dimensiones para el mundo hispanoparlante en Latinoamérica. Había se fundado en la década de los 60's la primera de este tipo de instituciones en India, la Casa del Tibet en Nueva Delhi. En 1987, el que más tarde se convertiría en un amigo muy cercano y una persona con la que trabajo intensamente a lo largo del año, el actor y filántropo norteamericano Richard Gere. Y bueno, artistas como Philip Glass, el gran músico y concertista norteamericano, y muchos otros más, la Casa del Tibet en Nueva York, Tibet House, Nueva York. Y me invitan a la inauguración de la Casa del Tibet en Nueva York y lo que sería una actividad de promoción de esa inauguración, que fue el año del Tibet, con una magna exposición de arte budista tibetano que estuvo dando vueltas en varias partes del mundo, en los Estados Unidos. Y entonces surge la idea precisamente de la Casa del Tibet de México. Y el Darai Lama me dice que si me animo a esa iniciativa, él estaría dispuesto a venir y hacer la inauguración directa de la misma. Ahora, yo en aquel entonces, yo tengo ahora 56 años. ¿Cuántos años tenías ahí? Tendría 23, 24 años aproximadamente. La realidad, Aislín, es que jamás dimensioné la cantidad de trabajo, esfuerzo, sacrificio que iba a implicar una iniciativa de esa naturaleza. A menudo digo que tomé esa decisión de la única manera que en el momento era viable, que fue total y completamente inconsciente e irresponsablemente. Sí. Porque si hubiera sabido lo que implicaba, pues... Ignorante de lo que venía. No lo hubiera hecho, ¿no? Pero bueno, así se dio. En 1989 se inaugura la Casa del Tibet de México, la tercera Casa del Tibet del Mundo, como la representación cultural oficial del Dalai Lama para Latinoamérica. Y en aquel entonces también una representación de la Administración Central Tibetana en el exilio, que es el gobierno tibetano en el exilio. Y el Dalai Lama viene a México para inaugurar, en efecto, en su primer viaje a Latinoamérica a nuestra institución. ¿Y qué te hace sentir eso a ti? O sea, ¿qué te hace sentir a ti ser escogido por el Dalai Lama personalmente para que cumplas esta labor? Porque además el Dalai Lama, bueno, es el Dalai Lama y creo que todo mundo lo admiramos muchísimo. ¿Y qué te haya escogido a ti como única persona representativa de esto? ¿Qué pasó? O sea, ¿no te... ¿Hubo algún ahí como se te movió un poquito el ego? ¿Te creíste mucho en ese momento? ¿Qué sucede con eso? En mi caso en particular, creo que tuvo un efecto diferente a él. Porque el Dalai Lama y muchas personas dentro del universo espiritual y cultural de Tibet y ahora del Tibet en el exilio, en efecto, depositaron en mí, pues, una responsabilidad enorme. Claro. Que representó y representa hasta la fecha, pues, un reto muy complejo y difícil de mantener vivo y de proyectar a manera exitosa. Evidentemente, el tener este vínculo con el Dalai Lama es algo que algunas personas puede generarles o en ellas detonar un sentido, pues, artificial de importancia o de validez. Porque hay mucho ego espiritual en este mundo. Hay mucho, en el mundo, no solamente en el mundo tibetano, sino en donde fuere. En todo el mundo, sí. De hecho, en la tradición tibetana. Y es de lo más peligroso. Lo más peligroso. Para mí el ego espiritual es el más feo. Exacto, el más terrible. Más terrible. De todos los tipos y expresiones de la egomanía, lo que llama la tradición budista el materialismo espiritual, ¿verdad? Es lo más destructivo. Pero yo siento ser un genuino practicante budista. Estoy realmente comprometido con esta tradición espiritual de desarrollo evolutivo. No es algo que abrazo con un fin equivocado, sino realmente creo en esta tradición como una de las grandes joyas del pensamiento humano. Sí. Y, bueno, yo al mismo tiempo he estado muy cerca de la gran tragedia de la civilización tibetana. Sí. ¿Verdad? Y he visto tanto el sufrimiento del pueblo tibetano consecuente de la devastación de la cultura tibetana por parte de la República Popular China, que, bueno, ha sido difícil el que ese efecto se genere dentro de mí. Claro. Afortunadamente. Y, bueno, he tenido también maestros muy excepcionales a lo largo de mi vida que también me han ayudado a mantener una perspectiva sana y también una comunidad de amigos y alumnos que no me dejan desviarme de lo que es importante. Que te mantienen con los pies en la tierra y todo. Así es. Qué bonito. Y dime una cosa, creo que en Occidente tenemos una visión particular del budismo que tal vez puede ser muy diferente a cómo es allá en el otro lado. Me gustaría saber cuáles son esos contrastes que has encontrado entre cómo vemos nosotros el budismo y cómo realmente es allá. Bueno, yo creo que comúnmente y especialmente en países como México, cada vez menos porque creo que la labor que hemos podido implementar los últimos 31 años ha tenido un efecto muy favorable. Sí. Por ejemplo, en una reciente encuesta en torno a cibernautas en Latinoamérica, en México en particular, se preguntaba a este gran universo quién contemplaban como la persona, el líder moral más importante del mundo. Y para mi sorpresa fue el Dalai Lama. Mira, ¿qué quiere esto decir para mí? Que la figura del Dalai Lama se ha hecho abierta, accesible a todo este gran público, lo cual hace 30 años, Aislin, pues no sucedía. Nadie sabía dónde estaba el Tibet, nadie sabía quién era el Dalai Lama. Ha ayudado mucho el ganar el Premio Nobel de la Paz en 1989, unos meses después de visitar a México. Ha auxiliado mucho la gran popularidad que el Dalai Lama ha venido reclamando en el mundo en general, pero también la labor de instituciones como la nuestra en la difusión de qué es Tibet y qué es la joya de la corona de su cultura y civilización, que es la espiritualidad budista y el tantrismo budista, que es el tipo de budismo que se practica en Tibet. Entonces, si me preguntas cuál es el elemento primario de diferencia, pues tiene que ver con el que en nuestra cultura a menudo, en lugares como México, al budismo se le concibe de una forma equívoca o tergiversada, se le concibe como una religión, ¿verdad? O se le concibe como una más propuesta dogmática o de fe. Y esto no es realmente coherente a la naturaleza de esta tradición. Justo es lo que te quería preguntar, porque creo que el Dalai Lama tiene de verdad una imagen que yo creo que, seas de la religión que seas, escuchas o ves al Dalai Lama. Es influyente. Sí, y te influye como una figura de paz. Así es. Como que no lo ves como un símbolo religioso ni lo ves como algo político, sino que realmente dices, ay, el Dalai Lama es pura paz, ¿no? Y eso es algo que te quería preguntar. O sea, el budismo como tal, ¿es una religión? ¿Puede seguirla alguien que tiene otra religión, por ejemplo? En la India clásica, Islin, a la tradición budista se le describía con una palabra que creo es muy ilustrativa. Se le llamaba adhyatma vidya, que en la lengua sánscrita quiere decir literalmente la ciencia de la conciencia. Ok. Entonces, el budismo, como le llamamos originalmente el budadharma, tiene aspectos de una psicología, puesto que naturalmente su objeto primario de estudio es la mente, sus funciones, la manera en que percibimos al mundo con el que convivimos. Es una tradición introspectiva, contemplativa, que ha desarrollado en coherencia y continuidad de la cultura contemplativa india, que es milenaria, una variedad de herramientas excepcionalmente poderosas para la introspección, que precisamente tienen que ver con lo que comúnmente conocemos por meditación. Ok. Pero la meditación tiene muchos elementos y muchas dimensiones. Ok. No quiero aburrirlos, pero primariamente dos, ¿no? La primaria, digamos, orientación de la práctica contemplativa es transformar a la conciencia del individuo en un instrumento poderoso y funcional. Ok. A través del refinar lo que la faculta a ello, que es la atención sostenida, prolongada y voluntaria. Una persona ordinaria como tú, como yo, comúnmente somos capaces de mantener atención en un objeto o tema determinado no más de tres segundos promedio. Cien por ciento. Antes de que tome control de la coherencia de la atención, el veneno de, digamos, el pensamiento obsesivo compulsivo, que nos lleva a estar en el futuro o estar en el pasado, que nos lleva a distraernos con cualquier estímulo y perder el vínculo con aquello que deseamos atender. Entonces, la primera dimensión del entrenamiento contemplativo indio y budista, lo que pretende es dotar al individuo de esa atención unipuntual, ¿sí? Ok. Ahora, esa atención unipuntual que le aporta a la conciencia poderío, funcionalidad, le permite al individuo algo que en la tradición budista se llama reclamar el signo de la mente. ¿Y qué quiere decir reclamar la mente? Quiere decir hacerte de mente en oposición a ser esclavo de los procesos inerciales, habituales y compulsivos de la misma. O sea, podría ser que conviertes a la mente en una herramienta práctica para, o sea, que está a tu disposición y no más bien que tú estés a la disposición de tu mente. Exacto, y de los procesos obsesivos compulsivos de la misma. Sí, porque somos esclavos de nuestros pensamientos compulsivos y de nuestra mente en lugar de más bien utilizarla como una herramienta que nos sirva para algo. Exacto, y desgraciadamente, Aislin, uno no puede domesticar a la mente a través meramente de reclamar, no le puede decir a la mente, compórtate bien. No, sale peor. Tienes que entrenar la atención y ese es uno de los objetivos de la meditación. Ok. Ahora, en el contexto del budismo hay uno adicional, el empleo de la mente como una herramienta de la atención y concentración para metódicamente investigar la naturaleza de la realidad. La tradición budista parte, Aislin, de un presupuesto elemental. Nosotros, los seres humanos, sufrimos, pensamos todos por circunstancias externas, pero la realidad es que el motor, el disparador, el gatillo de nuestros conflictos y dificultades cotidianas no es externo, es interno. Sufrimos porque percibimos el mundo de una forma equivocada. Por ejemplo, percibimos a lo que es transitorio, impermanente, como permanente. Claro. Percibimos a aquello que es compuesto como unitario. Percibimos a aquello que existe de forma interdependiente, como aislado, como autónomo. Percibimos a aquello que no tiene identidad intrínseca, como si tuviera identidad intrínseca. Esto suena complicado, pero es simple, aunque es muy profundo. Por ejemplo, esta mañana me honras con estar en tu programa y yo tengo una identidad determinada en él. Soy alguien entrevistado, ¿sí? Pero esa identidad es intrínseca a mi persona, no. Esa identidad es temporal y relativa. Claro. No era un individuo entrevistado antes de llegar aquí, a este estudio. Ni lo seré en el momento en que lo abandone. Pero imagínate el riesgo de arribar a tu casa con esa identidad congelada y esperar que mis hijas y mi esposa me traten como tú generosamente me tratas esta mañana. ¿Qué sucede si ellos no reconocen esa identidad, que además no tienen por qué reconocerla, porque es temporal y relativa, porque emerge en dependencia de condiciones y circunstancias subjetivas? ¿Verdad? ¿Qué sucede si cuando me subo a mi coche espero que todos aquellos con los que comparto el tráfico me vean como me ves tú en este momento? Exacto. ¿Sí? Esa es la causa primaria, el detonador elemental del dolor y el sufrimiento. No veo las cosas como son. Uf, sí, totalmente. Y las cosas no son como aparecen. Pero es algo muy difícil de transformar en la cognición que tengo del mundo cotidianamente. Y hay un último elemento, ¿sabes Aislin? Nada tiene cualidades sustanciales. Suena complicado, pero es simple. Cuando tú, por ejemplo, ahora que llegaba a este espacio y veía unas galletitas muy sabrosas, ¿sí? ¿Cómo aparecen a mí esas galletitas? Pues comúnmente, y si tengo hambre, parecen ser una fuente confiable y genuina de satisfacción. Claro. Las pruebo, me generan placer y lo confirmo. En efecto, hay algo adentro de la galleta que la hace sabrosa. Pero no es cierto, la galleta no existe así. La galleta no es sabrosa en sí misma. Lo que hace de la galleta algo sabroso es que tengo hambre. Lo que hace de la galleta algo sabroso es que estoy socializado al gusto de la galleta como algo sabroso. Pero te garantizo que si tomo esa galleta y la libero en un pequeño paquete en el medio de la Amazonia a un individuo tribal que nunca ha interactuado con la galleta, no le va a aparecer como me aparece a mí. Es más, probablemente ni siquiera pueda reconocerla como algo comestible. Así que la galleta no tiene cualidades sustanciales, ni agradables, ni positivas. Para el caso, ni negativas, mi suegra. A la que podrías decir es la bruja es caldufa. No existe en mi suegra esa identidad, esa cualidad sustancial. No es por sí misma, es de su propio lado. La bruja es caldufa. No tiene bruja es caldufeidad. Porque esa identidad simplemente a mí se presenta, pero en dependencia de elementos subjetivos, mis propias condiciones y circunstancias. Al mismo tiempo, nadie es permanentemente la bruja es caldufa. Entonces, cuando nos hacimos al mundo de esta manera y proyectamos sobre él cualidades que no le corresponden, tarde o temprano experimentamos decepción y con ello sufrimiento e insatisfacción. Entonces, la meditación budista lo que pretende, y no es algo complicado, pero es muy difícil de interiorizar, es primero hacer de la mente un instrumento poderoso y funcional que esté a tu servicio y no tú al servicio de sus patrones obsesivos compulsivos. Exacto. Dos, emplear esa mente para investigar la manera en que las cosas son y para distinguir entre ellas la forma en que a mí aparecen de la forma en que existen. Y salirte un poco de tu propia realidad. De una realidad fantasiosa y totalmente subjetiva que detona tus dificultades y problemas recurrentes. Eso es el foco del Buda Dharma. Por ende, cuando me preguntas, ¿es una religión? Pues no exactamente, no es una tradición dogmática, no es una tradición revelada, no pretende que tú abraces sus propuestas a través de la fe. Es una tradición de extracción radical empírica, es una ciencia de la conciencia. Exacto. Que tiene elementos de una psicología, ¿sí? Pero difieren la psicología con un punto central. Mientras que, como decía Freud, el objetivo del psicoanálisis es propiciar que en un individuo crezca una cualidad que le permita convertirse o abandonar, decía Freud, la dimensión de la psicosis disfuncional para convertirse en un neurótico funcional. La tradición budista no solo plantea que podemos ser un poco menos neuróticos, sino plantea que podemos trascender del todo la neurosis que aqueja nuestras vidas. Dicho de otra manera, que nosotros tenemos el potencial de acceder a una dimensión genuina de bienestar y felicidad duradero. Uf, pero eso está fuertísimo. Que eso es algo que podemos hacer, que eso es nuestra herencia y la razón por la que estamos en el mundo, para ser genuinamente felices. Exactamente. Y de alguna manera creo que es muy difícil darnos cuenta en que si estamos en sintonía con la realidad, porque la realidad es sumamente subjetiva, como lo acabas de decir, y todo esto se resume, todo lo que acabas de decir se resume en que cada ser humano percibe la realidad de una manera completamente diferente a la otra. Y entonces todo mundo se está peleando porque su realidad es la verdadera y porque tú deberías de ver la realidad como yo la veo, y si no la ves como yo la veo, entonces eres mi enemigo y entonces te trato de convencer de que mi realidad es la realidad que cuenta y por eso todas las religiones se confrontan, por eso las relaciones de pareja no funcionan, por eso las relaciones de familia también es un desastre, porque además nadie tiene la capacidad de realmente, para empezar, entender lo subjetiva que es tu propia realidad. Y número dos, es muy difícil entender con empatía la realidad de la otra persona. Y para eso se necesita, tú lo comentabas hace un momento, humildad. Exacto. Es lo que yo te iba a preguntar, ¿cómo le haces para estar un poquito más en sintonía con la realidad general? O más bien no identificarte tanto con una realidad. O sea, ¿cómo le puedes hacer para poder convivir con estas millones de realidades que están sucediendo en todos los seres humanos sin pelearte con eso? Yo creo que precisamente entendiendo la naturaleza temporal, relativa, subjetiva del mundo en el que vivimos, quizá puedo compartirte una metáfora que se emplea recurrentemente en la filosofía budista para ilustrar ese punto de vista. Todos transitamos día con día del estado de vigilia al del dormir. Y dentro del dormir hay una etapa del sueño que sigue al sueño profundo, sin sueños, en donde la mayoría de las personas se desmayan, pierden conciencia. La etapa onírica, donde empiezas a soñar. El sueño trátase de una experiencia que puede abordarse de dos diferentes maneras. La mayoría de nosotros, ¿cómo soñamos? Ausentes de lucidez. Esto es, inconscientes de la condición del sueño como sueño. Y por tanto, al transitar por el sueño, ¿qué es lo que proyectamos o de qué dotamos a las apariencias oníricas? De realidad objetiva. Eso quiere decir que piensas que las apariencias oníricas, las del sueño, realmente existen, como a ti aparecen por sí mismas desde su propio lado, independientes a quien las sueña. Sí. Y por lo tanto, ¿qué determina tu experiencia en el sueño? ¿Cómo experimentas el sueño? Las apariencias oníricas. Por lo tanto, si tienes un buen sueño, estás contento. Si tienes un mal sueño, estás atribulado, ¿no? Totalmente. Pero el sueño se puede experimentar de otra forma, Isley. Puedes transitar por el sueño lúcidamente. ¿Y eso qué quiere decir? Reconociendo la condición del sueño como sueño. Ahora, eso no quiere decir que te das cuenta que el sueño no existe. Sí. Porque existe como sueño. Pero que te das cuenta que existe dependiente de quien lo sueña. Sí. ¿Y cuál es el efecto de hacerte lúcido en un sueño? En el instante en que alguien se torna lúcido en el sueño, se libera de la tiranía que las apariencias oníricas ordinariamente ejercen sobre de él o ella. ¿Sí? Claro. Porque reconoce su condición ilusoria. ¿Me doy a entender? Sí. Y la vida es ese sueño. Exacto. La tradición budista y el Buda histórico extiende esta metáfora a una dimensión que parece increíble. Sí. Pero el Buda dice que la vida, que el estado de vigilia, es un sueño. Cien por ciento. ¿En qué sentido? No que no exista, sino que no existe como aparece. Por sí mismo, independiente a la experiencia que el individuo tiene de él. Entonces, ¿qué sucede cuando te tornas lúcido en el sueño de la vida? Que también entiendes que nada existe independiente a la percepción que tienes de ello. Y tomas responsabilidad de ello. Por ejemplo, en algo tan simple como la relación de pareja o tan difícil, ¿sí? Cuando tienes un conflicto, entiendes que el conflicto tiene sentido solo en dependencia de tu punto de vista. Pero que no existe como lo concibes por sí mismo. Sí. Y cuando entiendes esto realmente, te libera a, por ejemplo, escuchar cómo es que ese sueño aparece al otro. Entendiendo que no hay un sueño objetivo. Que existe independiente a quien lo sueñe. Y dime una cosa, entonces, si todo es impermanente y todo es este sueño que estás diciendo. Todo está en flujo. Y estamos en constante cambio. Nada se queda igual. Nada es permanente. Nada. Justamente la vida trata de movimiento, de fluidez, etc. ¿Y cuál es nuestra lucha, Aislin? Que todo mundo se quiera aferrar a que las cosas se queden de una manera. Para bien o para mal, ¿no? Por estabilidad. Así es. Porque creen que la estabilidad les va a ayudar a ya no tener miedo. Eres lo peor que ha pasado en mi vida. Y ahora vas a ser la bruja escaldufa para siempre. Nadie existe así. Amay Natural es una compañía que hice con una de mis mejores amigas, Mariana Burelli. En Amay Natural creamos productos 100% naturales y sustentables como shampoo, acondicionador y crema. Todo en barra. También tenemos otros productos deliciosos como nuestra línea para bebés. Todo lo que hacemos es libre de sulfatos, parabenos, sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas, empaques de plástico y, por supuesto, libre de crueldad animal. Están disponibles en amay.mx, en Amazon y en sephora.com.mx. Checa el Instagram de Amay Natural o la página web amay.mx para más información. O esta noción de que eres el amor de mi vida, la fuente de mi felicidad, no puedo vivir sin ti. Todas esas son fantasías. Nadie existe de esa manera. En el mejor escenario eres una causa cooperativa de mi bienestar. Sí. Pero la causa sustancial del mismo no está en ti ni en nada externo a mí, sino en la manera en que me relaciono contigo y con el mundo. Soy responsable de mi bienestar y soy responsable de mi dolor. Entonces, ¿en todo esto dónde queda lo que somos? ¿Qué somos? ¿Qué es el yo? Te lo voy a poner primero de una forma muy poética y después lo explico. Uno de mis principales maestros tibetanos, que fue uno de los más grandes representantes de esta traición del siglo XX, tú, Yanrin Poche, decía, tiene una frase muy hermosa. Decía, nosotros, los seres humanos, somos seres luminosos que se empeñan en ser personas. Y qué quería decir con esto, que nuestra naturaleza es espiritual, no material, pero nos empeñamos en ser el director de tal empresa, la actriz tal o cual, ¿verdad? Mexicano, norteamericano, hombre, mujer, negro, blanco, ¿sí? Todas estas etiquetas tan limitadas que colocamos sobre nuestra verdadera naturaleza. Exacto. Nosotros somos una energía lúcida, que no se crea ni se destruye, se transforma, que tan solo está un momento en el mundo, en este cuerpo, en este entorno. Pero mucha gente cree que ese único momento es el único momento de tu existencia. Eso es muy duro. Yo no sé cómo vive la gente que cree eso. Para mí será muy difícil. Así lo conciben, ¿no? Y te aferras a esta vida y te aferras a tu puesto y te aferras a tu matrimonio y a lo que fuere, sin entender que eres... Y el miedo a perder. Eres mucho más que todo eso. Sí. Como decía mi maestro, eres un ser de luz que trágicamente se empeña en ser aislín, toni, blanco, negro, mexicano, americano, etcétera, etcétera. Exactamente. Y creo que además somos posibilidades infinitas. Infinitas. Es como que somos millones de formas y nos enfocamos y nos aferramos a que solo somos una forma y que... Y sí, como que esta sociedad te obliga a que te definas por tus creencias, a que te definas por lo que otros piensan de ti, a que te definas por tus logros, ¿no? Cuando no tiene absolutamente nada que ver lo que tú eres de todas estas etiquetas. Y además ninguna de esas variables te aporta bienestar genuino. Exacto. Ni el nombre, ni la fama, ni el poder, ni el reconocimiento. Y ni siquiera la familia, ni los hijos, ni la pareja. Te aportan bienestar temporal y relativo, pero no genuino. El bienestar genuino no depende tanto de lo que nosotros tomamos del mundo, sino de lo que traemos a él. Sí. En consecuencia, por ejemplo, de la sincronía entre la mente y el cuerpo, que nosotros a menudo están en desincronía, porque el cuerpo vive en el presente, no hay cuerpos pasados ni futuros, pero la mente rara vez está en el presente. Y están desconectados por lo mismo. Está siempre en el pasado, está siempre obsesionada con todo tipo de prejuicios, expectativas, deseos, y no está donde las cosas son, que es el instante presente, que se desvanece cuando no estás atento, cuando no estás presente, cuando no estás en sincronía. ¿Y tú qué sientes? O sea, ¿por qué crees que estamos tan programados para otorgarle tanto poder a lo que está afuera de nosotros? Socialización. Esa es la obsesión por otorgarle todo nuestro poder y todo nuestro valor a lo de afuera. Porque yo creo que nuestra sociedad, y con ello hablo, la sociedad contemporánea, materialista, especialmente la sociedad occidental, ¿no? Ha perdido esta dimensión interior. Sí. Ha perdido la brújula. La humanidad está completamente desempoderada. Desempoderada. Sí. Y le hemos otorgado al mundo material una realidad absoluta que no tiene, la que carece. Entonces, puede sonar complicado, pero una forma muy fácil de aterrizarlo es que la mayoría de nosotros pensamos que el mundo determina nuestra experiencia. El mundo quiere decir todas las apariencias con las que sensorialmente convives cotidianamente. Y no es cierto, ¿sabes? El mundo influencia nuestra experiencia. Por supuesto, no somos tontos, eso es claro. Pero no la determina. Lo que determina nuestra experiencia no es nunca un factor externo. Tu trabajo, tu relación de pareja, tu nacionalidad, tu género. Lo que determina tu experiencia es la manera en que decodificas al mundo, decodificas a tu pareja, decodificas a tu género. En ti está ese poder maravilloso. Ahora, puede sonar como un reto enorme, pero concibe, analiza la propuesta alterna, ¿no? Si el mundo realmente determina mi experiencia, qué terrible, porque qué injerencia tengo sobre el mundo, qué injerencia tengo sobre el tráfico, ninguna. Así que me torno presa del universo, víctima del mismo. Pero si mi experiencia depende de mi mente, de mi punto de vista, sobre de ella, tengo absoluta injerencia. Exactamente. Entonces, quizá no puedo cambiar al mundo, pero sí puedo cambiar la manera en que lo percibo. Exacto. Y finalmente, ¿qué es el mundo para mí más que la experiencia que tengo del mismo? Así que en ti está ese portal de libertad o de esclavitud. Y de ti depende el rumbo que tomas. Y dime una cosa, ¿tú crees que, digo, en este mundo tan caótico y tan injusto muchas veces, porque a veces hay cosas que decimos, ¿en qué cabeza cabe lo que está pasando? O sea, son injusticias que son inimaginables para la mente, incomprensibles para la mente, la cantidad de injusticias que pasan día a día en este planeta. ¿Tú crees que existe la felicidad genuina? Por supuesto. ¿Y qué es? ¿Dónde la encuentras? Yo creo que la felicidad genuina como punto de partida emerge de ver las cosas como son, de entender la realidad, de no vivir distanciado y en conflicto con esta, ¿verdad? Precisamente integrar a manera intuitiva y profunda, pues, el entendimiento de la naturaleza, para empezar, temporal, transitoria de todo lo que existe. Pero hay otro factor también, Aislin, el recordar y entender que nada existe y nadie de forma aislada, que todos estamos vinculados en interdependencia. Y yo creo que la injusticia y los problemas del mundo en el que hoy vivimos vienen de este divorcio del individuo, de su entorno y de los demás, de esta exacerbada idea y empoderamiento que la cultura occidental le ha dado al individuo, que lo ha divorciado de la colectividad, ¿sí? Totalmente. Para empezar de la naturaleza. Pensamos que no dependemos del mundo natural, mientras que la totalidad de nuestra existencia depende del mismo. Cien por ciento. Y yo creo que este es uno de los elementos primarios a integrar al mundo si deseamos sobrevivir como especie o no. Si entendemos que no podemos divorciarnos de la naturaleza y que nuestra subsistencia depende de esta y de lo que hacemos con ella. O si continuamos este sueño de opio, de absoluto y responsable individualismo, en donde pensamos que el mundo está a nuestro servicio. Sí. Es que esa individualidad es tan peligrosa. O sea, yo siento, yo siempre tengo esta idea de que somos como células de un mismo organismo. Exacto. Y que es como si las células del pie se revelaran y dijeran, yo no tengo nada que ver con la cabeza. Exacto. Y me perdonan, pero la chingada y le voy a hacer la guerra a la cabeza. Y es como de, güey. Y es tirarte un disparo al pie, ¿no? Somos el mismo cuerpo, ¿de qué me hablas? Así es, ¿de qué me hablas? Te disparas a tu pie y claro que le afecta al resto de tu cuerpo. O sea, es como en qué manera, en qué momento crees que cada quien es... Exacto. ¿Por qué permitimos entonces el hambre en Bangladesh? ¿Por qué permitimos la injusticia en los altos de Puebla? ¿Por qué permitimos que nuestra sociedad opere de la manera en que lo haga? Porque crees que nada de eso que te rodea es relevante para ti, que no estás vinculado con ello. Y yo creo que, por ejemplo, en países como México, ¿verdad? Ajá. Algo que en cierto sentido veo bien en torno a estos graves problemas por los que transitamos, como el de la violencia y la inseguridad, ¿no? Alguien hace años me preguntaba qué pensaba de la descomposición social y la violencia ahora. Yo le decía, pues lo único que realmente me sorprende es que se haya tardado tanto. Esto es, una sociedad tan desigual como es la nuestra no puede esperar algo diferente, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo reaccionas a ese tipo de situaciones? Con un sentido de responsabilidad. Tenemos que involucrarnos. Tenemos que elevar la calidad de vida de la colectividad. Tenemos que entender, como decía Henry David Thoreau, el gran filósofo americano del siglo XIX, decía, tenemos que entender que todos y cada uno de nosotros somos una mayoría de uno. Eso quiere decir que cada quien hace diferencia. Que no eres tan débil y no estás tan desempoderado como tú piensas. Que tú puedes cambiar al mundo entero. Sí, te esfuerzas empezando cambiándote a ti mismo. Y esto se puede volver confuso porque no se trata entonces de que, bueno, salgas a la calle y te manifiestes o de que abras una fundación o de que dones no sé cuánto dinero o de que vayas y ayudes a todo el mundo que lo necesita. O sea, porque no se trata de eso. No necesariamente, ¿verdad? Se trata empezar por... Entender que no existes de forma aislada. Y que tu bienestar no puede divorciarse del bienestar de los que te rodean. Y que simplemente el hecho de que tú te ayudes a cambiar todas estas conductas tóxicas... ¿Qué aportas al mundo todos los días, no? Exacto. Por ejemplo, cuando estás en el restaurante, ¿le sonríes al mesero? Exacto. ¿Lo tratas humanamente? Exacto. ¿Tienes una actitud empática entendiendo lo que quiere decir estar parado agarrando platos 12 horas en un día? ¿Puedes empatizar con eso? Exacto. Bueno, eso es un efecto armónico, se le llama una resonancia armónica. Y cuando te haces responsable y cambias esas conductas y haces lo que tú estás diciendo, estás ayudando al mundo impresionante. Al mundo entero. Y así con tantas diferentes cosas. Y nadie lo entiende, ¿no? Creen que hay que ayudar al mundo de manera externa, ¿no? Que también está bien. Está bien, pero si no empiezas por ti no sirve de nada. Si no empiezas por ti no sirve de nada. Cierto. Nadie da, dice Aristóteles, lo que no tiene. Exacto. Y todo mundo está buscando cómo dar y cómo recibir. Entonces no puedes dar armonía si no hay armonía adentro. Y tampoco puedes recibir. Y tampoco puedes recibir. Por más que te den amor, por más que te amen, por más que te den todo, el amor no entra si tú no te lo das primero. Así es. Y si tú no te consideras digno de ser amado. Sí, exacto. Que lo mereces. Y entiendes que eso es un derecho humano. Y no solo humano, ¿eh? Porque la tradición budista extiende esto no solo a la especie humana, sino a todas las formas de vida. Toda forma de vida merece respeto y ser amada. No solo la humana. Y Tony, una de las principales bases del budismo es el estar presente. Así es. Y tú me puedes decir... Sí. Y me encantaría que me dijeras si tienes algunos tips prácticos de cómo ejercer ese estar presente y lúcido. Porque creo que es lo que más nos falta nos hace a todos. Me incluyo. A mí me cuesta un trabajo impresionante estar presente y estar lúcido. Y dices, muy bien, esto requiere de un entrenamiento, ¿no? Y bueno, una recomendación que le daría todo tu auditorio, todo tu público, es tratar de integrar un ejercicio muy simple en el día. Sincronizar la atención con la respiración. Tan simple como ello. ¿Por qué? ¿A dónde acontece el respirar? La respiración solo existe en el presente. No hay respiración pasada, no hay respiración futura. Entonces, si tú sincronizas tu atención, tu presencia mental con la respiración... ¿Te refieres a poner atención a tu respiración? A tu respiración. Ok. Y hacerlo metódicamente quizá unos 15 o 20 minutos al día. Sentarte en algún lugar donde no te distraigan, donde no haya muchos estímulos, con tu espalda erguida, quizá cerrar tus párpados por unos minutos y simplemente colocar la atención en el flujo y proceso natural de la respiración. Cualquier idea, cualquier sensación o estímulo que en ti surge, y surgirán muchas, las atiendes, las observas, pero vas a hacer algo nuevo. En lugar de dejarte secuestrar por estas ideas, déjalas pasar y vuelve metódicamente tu atención, sin violencia, sin constricción, con suavidad, pero vuelve tu atención al flujo natural de la respiración. Ok. ¿Sí? Esto se vuelve como enfocarte en un solo punto. Exacto. En un punto de atención. Y claro, van a pasar todos estos carros de ideas y en lugar de que te vayas con el carro, es ok, vuelvo al punto. Vuelvo al punto. Otro carro, está pasando, vuelvo al punto. Y con esto estás entrenando la cualidad de la que la concentración depende, que es la recolección. La habilidad de asir tu atención a un objeto, un punto, un tema, y no perder el vínculo con este. ¿Sí? Entonces, este es un ejercicio muy simple, cualquiera lo puede ejecutar 15 minutitos al día, y puede cambiar radicalmente tu presencia mental. Ok. Y recordar quizá una recomendación adicional. Escúchenla, suena sencilla, pero es muy profunda. Es un consejo primario del Buda. Nada es tan importante y todo pasa. Ah, pues sí. Exacto. Nada es tan importante. Grábenselo. Y todo pasa. Escríbanselo en el espejo. Nada es tan importante y todo pasa. Y todo pasa. Definitivamente. Todo pasa. Lo bueno, porque lo bueno pasa, ¿qué tienes que hacer con lo bueno? Estar presente. ¿Disfrutarlo? Disfrutarlo, estar atento, estar ahí. No puedes estar en otro lado. Hablábamos, antes de nuestra entrevista, te preguntaba de tu nena. Me decías que tiene dos años y medio. Y te decía, Aislin, estate presente, porque pasa así. Y es fuerte. O sea, estar presente con niños chiquitos es lo más fuerte. Porque siempre quieres estar en otro lado. O nuestro cáncer. Uf, sí. Sí. Espérame, tengo que ver. Estás todo el santo día con este endemoniado aparato. ¿Sí? No, y lo que digo de los niños chiquitos es, hay un constante, hay una constante especie como de... Jaloneo. Jaloneo, porque al niño no le interesa en lo absoluto lo que a ti te interesa. Y a ti tampoco te interesa mucho, que digamos, lo que le interesa al niño. Y lograr estar presente en esa situación donde tú dices, puta, es que no me quiero parar y correr porque estoy cansada. Y el otro nada más, y el otro no quiere sentarse porque es como de, yo no quiero sentarme porque me da flojera, yo quiero correr y jugar y todo. Entonces, es como de, ¿en dónde coincidimos? ¿No? Es muy difícil esos momentos como papá y mamá. Y tratar, te digo, de estar atento, de estar presente porque la vida es aquello que pasa mientras estás ocupado haciendo planes. Exacto. Y se te va. Y dime una cosa, quiero hablar de otro tema básico de los principios budistas que es el karma. Me encantaría que me platicaras un poquito más porque mucha gente ve el karma como... Destino. Como una creencia, como algo como de Santa Claus, ¿no? Si crees en él o no crees en él. Y creo que el karma no lo comprendemos muy bien en Occidente. La palabra karma, que es una voz india, sánscrita, quiere decir actividad. Ajá. Y se refiere a algo muy simple. Ajá. Si exploras, atiendes, tu presente es la consecuencia de tu pasado, ¿cierto o no? Claro. ¿Puedes divorciar a tu presente de tu pasado? No. Tu presente es la consecuencia de tu pasado. Muy bien. 100%. Ahora, proyectalo, extiéndelo. Tu futuro es la consecuencia de tu presente. De la suma de tu pasado y tu presente. No puedes divorciar a tu futuro de tu pasado y tu presente. Entonces, absolutamente todo lo que estás haciendo en este momento, cada pensamiento, cada palabra, cada acción, cada decisión que estás tomando, cuenta y es exactamente lo que estás construyendo para tu futuro. Eso es el karma. Nadie realmente como que pone atención en eso. No es tan difícil de entender. Pero es absurdo. Pero es muy difícil vivir dotado de ese sentido que llamamos en la tradición budista de responsabilidad universal. Soy universalmente responsable de mi vida y en especial de la experiencia que tengo del mundo. Yo no puedo proyectar la responsabilidad de cómo percibo a la realidad a otros. Soy absolutamente responsable de ello. Y todo lo que hago, pienso, digo, genera consecuencias de las que soy responsable. 100%. ¿Pero qué pasa entonces porque mucha gente se queja y jura que el karma no existe porque dicen ajá y todos ellos que hacen el mal y que hacen cosas terribles y se salen con la suya y les va bien y tienen mucho dinero y tienen muchas cosas y lo hacen por las malas? Aquí hay dos cosas. ¿Qué pasa con eso? Para entender el concepto budista del karma en su totalidad necesitamos vincularle a una cosmovisión multivital. Eso quiere decir que la mente, la conciencia ni comienza ni termina en esta vida. La mente, decía, es una energía lúcida que no se crea ni se destruye, se transforma. No comienza en el momento del nacimiento ni termina en el tránsito del morir. Hemos vivido infinitamente y todo lo que hacemos, pensamos y decimos genera consecuencias a veces de corto plazo pero a veces de largo plazo. Entonces, estas personas que han hecho barbaridad y media y quizá en esta vida en este momento vital no se han topado con las causas para que esos potenciales maduren, se toparán con ellas en vidas futuras. Pero siempre hay consecuencias, tarde o temprano, ya sea en esta vida o en la que sigue. Como decía Einstein, Dios no juega a los dados con el universo, el universo no es azar, opera con base a un principio elemental de causa y consecuencia y el karma no se desvanece, no desaparece. Todo lo que haces, piensas y dices, es importante. Y no es un castigo, que esa es otra, no se trata de premiar o castigar o que Dios te castiga o que eso, simplemente es una consecuencia. Toda acción, decía Newton, genera una reacción igual, contraria y de inversa proporción. Exacto. Todo lo que hacemos genera consecuencias de corto, mediano y largo plazo. Pero es muy confuso porque vivimos en un mundo que nos enseña casi como si fuera lo opuesto. Vivimos en un mundo que parece que si obras mal tiene buenas consecuencias, ¿no? Sí, porque vemos solo en muy corto plazo. Entonces ese es un aspecto. Pero hay otro aspecto también muy importante y tú ahorita lo tocabas y vale la pena señalarlo. Decías, oye, a esta persona le va bien, tiene mucho dinero. ¿Quién fregados te dice que tener dinero es algo que te aporta bienestar genuino? Pregúntale a Trump. ¿Sí? Un hombre que tiene fama, nombre, reputación, dinero, pero no tiene bienestar genuino. Y ha de ser una de las personas más infelices de este mundo. No tienes más que verlo. O sea, no tienes que ser un genio para darte cuenta que este hombre no encarna una vida de bienestar y excelencia. Y lo mismo pasa con los criminales que están allá afuera. O sea, imagínate vivir con ese nivel de paranoia de que en cualquier momento puedes ser millonario y tener casas, coches, pero saber que en todo el tiempo está en riesgo que pueden matarte a ti y a tu familia y a lo que más quieres ha de ser un infierno en vida. Y contraste a esto, hablábamos del Dalai Lama, ¿verdad? Un hombre que decías es la encarnación de la paz, sí, pero ¿por qué? Porque es alguien que ha creado esa coherencia y paz interior, el que nada debe, nada tema. Un hombre que se debe a los demás, alguien que no está interesado en la defensa y promoción de su yo, de ser el Dalai Lama, la marca Dalai Lama. Sí. Por eso el Dalai Lama dice yo soy simplemente un monje budista, me llaman el Dalai Lama, pero no soy el Dalai Lama. Entonces, ten cuidado en no ser Aisling Derbez, porque el costo de promover y mantener Aisling Derbez es enorme en la vida. Ay, sí, no. Es una marca, es un nombre, es una etiqueta, es funcional, pero no es nuestra naturaleza. Exacto. No hay que confundir eso. Sí. Y es de las cosas más difíciles de comprender. Más difíciles. Porque te confundes, ¿no? Y por momentos te aferras a esa identidad. Sí. Sí, porque es como si no soy todo esto que tengo alrededor y de todo esto que me estoy aferrando, que soy. Y esa pregunta de no saber ni qué eres y sentir ese vacío genera mucho miedo. Y eso es a lo que venimos. La gente está aterrada porque no sabe quién es. Y venimos al mundo a averiguar eso. Ese es el gran misterio de la vida. ¿Quién soy? Tú para qué crees. Exactamente. ¿Tú crees que esa es la misión de vida que tenemos todos? Definitivamente. Venimos de este mundo a averiguar quiénes somos. Exacto. Y somos seres luminosos que se empeñan en ser personas. Exactamente. Pues qué bonita plática. Tony, me encantó, me fascinó de verdad todo lo que nos cuentas. Me encanta que podamos entender un poquito más del budismo a través de tu perspectiva. Un gusto para mí. Y sí, y abrirnos. O sea, cada quien le pueden fusionar cosas distintas. Hemos tenido muchísimos invitados distintos en este podcast. Y el chiste es que no hay una sola verdad. El chiste es que precisamente averigüen quiénes son, qué les vibra. Tal vez en esta vida a uno le toca por el medio de ser cristiano. Tal vez en esta vida a uno le toca por medio de decir a la fregada todo. O sea, cada quien necesita vivencias distintas para evolucionar. ¿Estás de acuerdo? Definitivamente. Pero el Dalai Lama dice algo que creo que sí es central. Dice que a pesar de esa diversidad, no olvidemos que el sentido genuino de una verdadera espiritualidad es el cultivo de un buen corazón. Entonces, no importa qué hagas, cómo te etiquetes, ni en qué creas, si eres judío o cristiano, pero no olvides que el sentido primario del desarrollo humano y evolutivo es un buen corazón, un corazón amoroso, compasivo, alegre. Dice un dicho tibetano que el signo de una persona procesada es una mente feliz. ¿Cómo sabes que alguien es una persona procesada? Es una persona liviana, feliz, no complicada, no recovequeada, ¿verdad? Eso es un elemento universal. Así que venimos al mundo a aprender, pero también venimos a cultivar el espíritu de la bondad, el espíritu de la compasión, el entendimiento de la interdependencia. Totalmente. Y no es astrofísica. No. No es algo tan difícil de entender. No. ¿Sí? No, es bastante fácil. Esa es la clave de la vida. Pues muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Y pueden ir a tu centro. Me imagino que hay clases, me imagino que hay muchas cosas donde pueden aprender más sobre el budismo, ¿cierto? Pueden vincularse con la comunidad de la Casa del Tibete México presencialmente o en línea. Así es. Así que si les interesa, busquen a Tony, inscríbanse, aquí les dejamos todos los datos. Gracias. Gracias a ti. Un gusto. Ojalá que hayas disfrutado este episodio. Y recuerda que en nuestra página web lamagia-delcaos.com puedes encontrar mucha más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos blog, tienda en línea y material exclusivo para los que se suscriban. Síguenos en todas las redes sociales como arroba lamagia del caos. Gracias por darte este espacio con nosotros. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!